Criterios Una entrevista de Mix de Medios Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones Criterios Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches sean todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa Criterios en este 23 de septiembre. Como siempre, usted sabe que es un verdadero placer que nos acompañe para poder abordar esos temas de nación, esos temas que tanto nos importan. Y es que en esta ocasión nos vamos a meter al ámbito del derecho, porque hay que analizar algunos casos que se han dado, pero no sabemos si se le han dado seguimiento. Por ejemplo, recordemos la situación de la Costa del Sol. ¿Qué ha pasado con los comerciantes? ¿Usted se acuerda cómo fueron desalojados? ¿Se acuerda de cómo les quemaron sus pertenencias? Bueno, ¿qué ha pasado con ellos? Además, estaremos hablando de cómo podría ir el caso COSABI. Y además, en cuanto al combate de la corrupción o hacia la corrupción, hay organizaciones o instituciones que le están dando seguimiento y constantemente han interpuesto denuncias a la Fiscalía para poder investigar ciertos casos. Bueno, y sin más, lo estaremos analizando esta noche con nuestra invitada especial. Estamos hablando de la abogada de UNIDEP, Ivania Cruz. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Encantado que nos esté acompañando. Buenas noches. Aquí un saludo a las personas que nos están viendo y están informándose de la situación del país. Como tú lo decías, en el tema del derecho, en el tema de las denuncias, también por las violaciones de derechos humanos de las personas, sean estos desalojos, sean estos el combate contra la corrupción que UNIDEP ha venido realizando esa campaña desde el mes de julio de este año. Desde luego, y sabemos que usted es la persona adecuada para podernos comentar qué es lo que ha sucedido con todos estos casos. Así que vamos entrando en materia con ese primer elemento, con ese primer punto, que es el desalojo de los comerciantes de la Costa del Sol. Y yo creo, licenciada, que primero deberíamos hacer tal vez una retroalimentación para que recordemos qué fue lo que sucedió. Porque no es como que los policías llegaran y le dijeran, mire, ¿será que puede desalojar? No, llegaron con violencia, llegaron quemando sus cosas, llegaron destruyendo a su paso todo. Entonces, hay que recordar parte de eso y los acontecimientos posteriores. Por favor, licenciada. Sí, quisiera comentarte, esto sucedió entre el 11 y el 13 de mayo, cuando obviamente intentaron desalojar por una orden del Juzgado Ambiental de San Salvador, pero que no se hizo con el debido proceso, ni el respeto a los derechos fundamentales de estas personas, ni existió una mesa de diálogo. Simple y sencillamente, de forma arbitraria, en horas de la noche, ni siquiera horas hábilas, desalojaron, destruyeron las ramadas y no solamente se quedaron con eso, sino que empleados de esta municipalidad, de la Alcaldía de La Paz Centro, quemando todo, nada de protección al medio ambiente tampoco, correcto, quemaron las herramientas y las pertenencias de trabajo de estas personas, algunas incluso minorizan esta situación, las autoridades municipales, al decir, las ramadas qué valor tenían, pero tienen un valor. Según los metros cuadrados que cada espacio de las comerciantes podía poner esto de uso, pues obviamente les costó materiales, les costó mano de obra y todos los elementos que utilizaban precisamente para darle el servicio a las y los salvadoreños que querían ir a disfrutar a las playas de la Costa del Sol. Ahora bien, han pasado ya casi más de tres meses y las comerciantes no están trabajando durante todo este tiempo. ¿De qué viven, correcto? Hay personas que de remesas, apoyos familiares, otras personas han tenido que hacer otro tipo de trabajo, el cual no estaban acostumbrados. En otros sentidos, hay personas que sí están con apoyo de solidaridad, porque recordemos que este caso tenía personas adultas mayores, señoras, y en dos o tres ramadas incluso eran hasta vivienda, no solamente era el tema de los comerciantes. Ahí habitaban. Ahí habitaban. Es triste, la verdad, toda esta situación. Y en un primer momento sí ha existido un diálogo con las autoridades municipales, pero desde el mes de julio, cuando nosotros ya presentamos el escrito de cada persona cuánto fueron la cantidad de daños, porque varían, hay personas que han sido sinceras, bueno, a mí los daños son de 500 dólares hasta personas que han sido de 8 mil dólares, dependiendo cuánto era lo que tenían invertido en el negocio. Desde el mes de julio no tenemos respuesta de la municipalidad y eso lo lamentamos porque había existido cierto diálogo, ciertos avances. Ahora, desconocemos el hecho de que por qué no han tenido respuesta. Nosotros lo hemos hecho por medio de la ley de procedimientos administrativos. Estamos en espera de que pasen los plazos correspondientes y si no, el trámite administrativo se va a convertir judicial. Parte de ello también hay una investigación, la Fiscalía General de la República por todo lo sucedido y dentro de este mes de septiembre, una de las actividades recientes que tuvimos fue la visita a la Fiscalía General de la República para nosotros incorporar esas actas de las autoridades municipales donde sí habíamos llegado a acuerdo y hay una acta específicamente que dice en dos puntos la reubicación de estas personas que también el juzgado ambiental se lo ha estado resaltando a las autoridades, como también el tema de la compensación económica. Es decir, en una acta ya está eso estipulado, pero no se ha cumplido. No sabemos tampoco el tiempo y lamentamos esta situación. También sabemos que existe dentro del caso un alcalde que estaba detenido que ya tiene medidas sustitutivas a la detención y ya está afuera. Incluso los comerciantes con la esperanza de que tal vez ahora que el alcalde ha salido les resuelvan lo más pronto posible, porque la alcaldía se vio en una incertidumbre con toda esta situación, de quién iba a tener precisamente las funciones interinas de alcalde y cómo se iba a marchar esta cosa. Entonces nosotros sí lamentamos el hecho de que ha venido de una forma tan lenta y que las personas tienen necesidad de trabajar. Sí, claro. O sea, al final nosotros hemos activado los procedimientos legales que la ley nos permite, pero sabemos que también llevan unos plazos que lo estamos respetando. Pero es injusto que las personas hayan tenido que vivir esta situación porque de forma arbitraria se hizo todo a la fuerza y no precisamente, como yo digo, que les costaba hacer las cosas bien, tener un espacio, reubicar tantas cosas que se pueden haber evitado y que las personas ahorita están angustiadas. ¿Verdad? ¿Qué le comentan a usted los comerciantes y las comerciantes? Sí, primero que las vacaciones agostinas las desaprovecharon. Todos los años eran sus mayores ingresos. Vienen también a final de año otras vacaciones que también las van a desaprovechar. Sí, la alcaldía ha dado dos alternativas de reubicación, pero no son accesibles para el turismo o las necesidades y se le ha hecho ver también al juzgado ambiental esta situación. Por lo que hace poco la alcaldía también le hacía la consulta al juzgado ambiental que existen cuatro ramadas de las 59 que todavía siguen en pie. Hombre, pero cuatro de 59, por Dios. Y que todavía están haciendo las consultas a la alcaldía si eso lo van a tener que eliminar o qué va a pasar. Ni siquiera es el 10 por ciento. Correcto. Y la jueza dice hay que eliminar todo escombro. Yo entiendo por el tema de medio ambiente, pero vuelvo y repito, no le están dando alternativa a las personas porque todavía en esas cuatro ramadas hay bienes y muebles de muchas que ahí las han refugiado. ¿Cuánto dinero no les costó trasladar todo lo que había quedado en la playa a las personas? O sea, es una situación tan problemática ahorita con el alto costo de la vida, con la falta de empleo y todavía que pasen este tipo de situaciones por autoridades que deberían de velar por los derechos de las personas. Entonces ahí nosotros lo consideramos demasiado injusto la situación. Ahora, ya para ir cerrando este bloque, licenciada, al final se comentaba que más que una situación ambiental o más bien el pretexto de la situación ambiental o de la contaminación era una excusa simplemente para remover porque se comentaba que se veía feo. Es esa ese argumento, esa idea se mantiene. Yo creo y considero que están sobrepasando intereses económicos, intereses de grandes empresarios a costas de la pobreza de las personas. Es decir, todos queremos vivir en un país ordenado y limpio, pero tiene que ser todo dando alternativas a la población. Yo considero que hay contaminaciones incluso más graves que vienen de empresas o de hoteles y que en este sentido la justicia no aplica por igual. Entonces yo no solamente en la costa del sol, yo lo veo también en el centro histórico. Si queremos algo ordenado, pero también existe desalojo de las comerciantes en todos los niveles. En eso, bueno, hay que dar alternativas. Hay una reubicación, hay una situación que le permite a las personas trabajar perfecto que se haga, pero no tiene que ser ni a la fuerza y que sí consideramos que es una situación de discriminación a la pobreza. Así es. Verdad, es una fachada, no me gusta, desalojemos, hagamos a un lado y démosle alternativas a grandes empresarios para el tema turístico. Sí, pero le afecta a todos, no solo a las comerciantes. Para aquel salvadoreño que no tiene para pagar un plato de comida en un hotel, ahí estaban precisamente esas alternativas donde le costaba menos precio esa situación. ¿Cuántos no han disfrutado ahí en la costa del sol, en esas ramadas? Correcto, ese consumo que es accesible al bolsillo de los salvadoreños. Totalmente. Verdad. Y desde luego, bajo ese argumento se cae totalmente la excusa de que realmente es por una situación medioambiental. Vámonos a la pausa, regresamos en criterios. Música Como salvadoreños. Farmacia la buena, la farmacia de todos. Música 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 Y es que este es otro elemento que vamos a tocar dentro de los casos emblemáticos de los últimos meses. Ya en el primer bloque se habló sobre la situación de los comerciantes, de las y los comerciantes de la costa del sol. Ahora toca hablar de los afectados y afectadas en el caso de COSABI. ¿Qué tipo de procedimientos se está dando, se está siguiendo? ¿Qué es lo que se puede comentar sobre el caso? Incluso, si usted recuerda, la semana pasada se mencionaba que el hecho de que muriera el exgerente de COSABI no quiere decir que algo se haya solucionado. A lo mejor a él se le acabaron los problemas, pero a las demás familias, ¿qué sucede con ellos? Que se quede así las cosas, que quede en impunidad. Por favor, licenciada. Sí, bueno, este caso nosotros consideramos que se ha manejado de una forma demasiado armetismo, demasiado zozobra e incertidumbre. Lo digo desde que empezó el caso. Hay una situación que se viralizaron, ¿verdad? Videos de señoras que intentaron retirar su dinero, que venían irregularidades con el tema de los intereses por aquellas personas que tenían el dinero a plazo y que ninguna autoridad decía nada. Es decir, hay una situación que empezó y que no querían hacerlo público. Posterior a las elecciones que nosotros tuvimos, un mes después, se da esta situación que capturaron a personas por el desfalco de COSABI. Sí, pero no dicen de qué manera se iba a intentar solventarlo. En un primer momento dijeron la superintendencia va a agarrar precisamente la vigilancia. ¿Y que tiene facultades la superintendencia para eso? Sí, pero no para administrar una cooperativa. Esa facultad de administrar no la tiene. Ahora, durante todo este tiempo, hemos visto una situación tan grave que muchas personas tenían su sobrevivencia en los intereses o ahorros que generaba el dinero a plazo. Hay personas que están enfermas y en la mayoría de casos son adultos mayores. Personas que literal retiraron su pensión y lo incorporaron todo en una cuenta de COSABI. Tenemos casos extremos. Sobre esto, considero que el proceso penal tiene que ir su marcha. Tienen que hacer las investigaciones y que las personas que tienen implicaciones, pues, obviamente tienen que pagarlo. Hay una muerte dentro de esta situación que se lamenta. Es una vida humana la que se perdió, claro que sí. Y todos los demás que iban en ese accidente, que es cuestionable el tema del accidente, y no lo digo mi persona, sino que hasta el mismo presidente lo cuestionó de esa manera en Twitter. Y creo que muchas personas tenemos esa incertidumbre si fue o no fue accidente. Bueno, más allá de esa situación está el problema más grande, que son las víctimas. Las víctimas que siguen reteniendo sus ahorros. Ahora, hay unas capas que la superintendencia ha venido autorizando, como de 5 en 5, pero esto lo hemos visto que se ha hecho de forma más ante la presión de los mismos afectados. No es casualidad que después de una actividad se va autorizando la capa. De 5 a 10, 15, 20 y hasta la última que ha sido 25 mil. Sí, pero hay dos cosas que las autoridades no dicen. En primer lugar, si autorizan una capa de 25 mil, pero el certificado no se ha vencido y se vence hasta el otro año, hasta el otro año le van a dar el dinero, aunque se haya autorizado los 25 mil. Ese tipo de detalles son las cosas que no aclara. Y cuando las personas llegan a una sucursal de COSABI, obviamente se ven con ese impase. Entonces, ¿de qué les sirve estar autorizando si no están retirando su dinero? Esa es una situación. Lo segundo es el tema humano. Hay personas que están enfermas, necesitan su dinero. Incluso hay una de las víctimas que ha declarado que su madre tiene cáncer. Es la hija que anda en medio de todas las vueltas y que no pueden acceder a su propio dinero. Y ojo con esto. No estamos ante un dinero que sea de fondos públicos. Es dinero privado de las personas propias. Unas personas que se han gastado toda la vida precisamente en ahorrar, se han desgastado de tanto para no obtenerlo o no sacar beneficio de su propio dinero, es injusto. Ahora, todo tiene su tiempo. Las personas lo entienden. Pero vamos a que las autoridades manejen este caso con tanto hermetismo. Eso es. Y esa incertidumbre que la superintendencia le dice, No, es que aquí no le podemos autorizar. Eso es allá en la fiscalía. ¿Van las víctimas a la fiscalía? No, porque nosotros seguimos ahorita un proceso penal. Entonces, esa, digamos, desorientación hacia las personas hacen de que un grupo de ellas busquen a Unidet y les asesoremos, pero también les acompañemos en su denuncia. Y una de las acciones precisamente fue la semana pasada, donde presentamos escritos administrativos en la superintendencia del sistema financiero para que nos dé la superintendencia respuestas. No les estamos diciendo que devuelvan ya el dinero a las personas, sino de qué manera se está manejando ese plan donde van autorizando a las personas. Hay personas que sí, tienen 10 mil, 100 mil, 20 mil e incluso millones en COSAVE. De aquí a 20 años no van a esperar estén autorizando de 5 en 5. Eso es lo que algunas personas incluso hace ya varias entrevistas. Alguien nos estaba comentando, mire, yo no puedo retirar mi dinero, decía, porque está casi que en los 100 mil dólares. O sea, y de aquí que autoricen o que lleguen hasta esa cifra es demasiado tiempo. Es decir, podríamos ni siquiera verlo ni en 2025 o hasta el 2026 o finales ya, el 2026. Es decir, y en todo ese tiempo, ¿y qué va a ser entonces? Y peligroso porque a una persona, ni Dios lo permita, por fuerza mayor fallece. Sí, claro. Entonces siempre la familia, aceptación, enderencia, traspaso. Estamos hablando de una situación que conlleva toda una cadena de problemas personales, económicos y patrimoniales de cualquier familia y de cualquier persona. Entonces, en marco a eso también le preguntamos y le cuestionamos a la superintendencia que cuáles son las facultades para administrar la cooperativa. Si la cooperativa la tendría que administrar los mismos asociados. Y ojo, sí, dentro de las labores de COSABI existe como 10 mil personas asociadas, pero no todas tenían ahorros. Si yo sacaba un crédito con COSABI, podía ser asocia, pero no significa que yo tenga ahorros. Correcto. Entonces, pero dentro de esas personas afectadas que tienen ahorros, se puede hacer una asamblea extraordinaria y que genere el administrar, obviamente, COSABI y que eso le permita tener accesibilidad a las personas de cómo le van a devolver el dinero. Pero ahorita todas las personas dependen de decisiones de autoridades del gobierno, de instituciones públicas. Entonces, es un poco injusto el hecho de que estén pasando esa situación y sobre todo que no den la cara, que no le den respuesta a las personas. Qué raro en estos años esa situación de no dar la cara, de a pesar de que el pueblo exija explicación, no den mayores argumentos ni mayores afirmaciones. Correcto, así es. Entonces, en base a eso, nosotros estamos ya con este trámite del escrito administrativo, se le va a dar su plazo correspondiente, se le está pidiendo una audiencia para que sean las autoridades de la superintendencia, representantes o la junta directiva que está de un grupo de COSABI y nosotros de abogados, en el cual podamos nosotros tener respuestas que son las que necesitan estas personas, pero sobre todo solucionar esta problemática lo más pronto posible y tener un plan a mediano, largo plazo que permita dar la solución a esta situación. Ahora, también ya para ir cerrando ese bloque, mucha gente se pregunta y, oh, Einsafocop ha tenido algún papel relevante en toda esta telenovela, bueno, en toda esta novela, ha tenido algún papel, ha brillado por su ausencia, estamos viendo una institución que no ha funcionado como debió de haberlo hecho. ¿A dónde queda Einsafocop? Bueno, esa es otra institución que dicen que ya no existe, pero sus oficinas en la San Benito siempre se encuentran. Es decir, es de saber operativamente... Bueno, para la palabra que ha mencionado, bien, uno podría pensar, sí es cierto, no existe. Exacto, pero es por lo mismo que te digo, la falta de información, la falta de transparencia, puede generar la incertidumbre, el hecho de que si se está operando, no está operando, si tienen funciones o no tienen funciones, tendría que tener funciones, si obviamente está operando, porque se trata de una cooperativa. Así es. Ahora, dentro de esta problemática ¿se ha visto algún actuar de una autoridad? No, no se ha visto para nada. Por eso es que hay personas que les han dicho de que ya no existe, que no está operando. Entonces, esta falta de respuesta, falta de transparencia, hay un grupo de personas que incluso dicen nosotros no cuestionábamos al gobierno, nosotros no estábamos en contra de los funcionarios, pero con esta situación estoy viviendo en carne propia la realidad de lo que todos dicen, que no son transparentes, que no rinden cuentas, que mantienen a las personas con esta incertidumbre y si tú te fijas, el gobierno y sus políticas y sus malas decisiones no solamente ha golpeado a la parte de los grupos de situación de vulnerabilidad, sino que ya también a clase media, a clase alta, porque el tema de COSABI, obviamente las personas que tenían y tienen más dinero son las que ahorita se ven más afectadas. Entonces, vamos en todos los sentidos. Las y los salvadoreños tenemos iguales derechos, sea cual sea la posición económica o social para algunos, pero más allá de eso, consideramos que el tema de COSABI es sensible para el gobierno precisamente por las anomalías que existen que fue financiista del partido de Nuevas Ideas. Y es que eso precisamente hay que tocarlo y analizarlo tras la siguiente pausa comercial. No nos cambia, regresamos. Y es que el caso del COSABI sigue dando muchísimo de qué hablar. ya lo comentábamos en el segundo bloque. Entonces, en esta ocasión hay que analizar también si se puede investigar o es que hay algo que está obstaculizando el vínculo entre esta institución, entre COSABI y las alcaldías o más bien entre el partido Nuevas Ideas. Por favor, licenciada, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? Sí, bueno, quizás esta es una prueba en este caso de que la justicia es selectiva. Te aseguro que si no fuera el partido de Nuevas Ideas sino una oposición esto hubiese resuelto lo más pronto posible. Sí, claro. Pero como no hay independencia ni institucionalidad, aquí es donde el actuar del fiscal se ve la falta de independencia. Ahora, sí hay medios periodísticos que han documentado la situación donde precisamente incluso en la memoria de labores de COSABI se refleja que ha sido financista más de 60 mil a Nuevas Ideas pero también que hay préstamos de las alcaldías en el tema de COSABI y estos préstamos ¿cómo van a quedar? Y estas alcaldías que deudores son deudores debería recuperarse el dinero. Miren, la junta directiva de este grupo de COSABI ha dado tantas alternativas en decir, por ejemplo, el patrimonio de COSABI se puede vender y entonces entreguen nuestro dinero para que sea lo más pronto posible o el dinero lo tienen o no lo tienen cuánto fue lo que se robaron o no se robaron como existen tantas dudas obviamente también se dice bueno y aquellos deudores que le debe COSABI porque no se recupera inmediatamente el dinero entonces aquí donde es irónico porque Nuevas Ideas tenía como su frase y en las alcaldías algunas del país también lo dicen que el dinero alcanza cuando nadie roba porque ahora no les alcanza y porque ahora les falta entonces y lo digo por estas alcaldías donde también no se ve ni siquiera los impuestos de las personas reflejados en proyectos de comunidades ni siquiera las calles que están más abandonadas mucho peor que en gobiernos o alcaldías anteriores entonces vemos una situación quizás yo solo quiero hacer ver mal a las alcaldías no se digo yo no aquí hay justificaciones sobra evadir responsabilidades es lo que menos se va a tener en el caso de COSAVI vemos una situación incluso de ataque por redes a los mismos afectados a organizaciones que defienden estas posturas pero más allá de eso la esencia del problema nadie lo dice ni lo quiere decir entonces ahí es donde nosotros tenemos esa labor como organizaciones defensoras de derechos humanos de ponernos al frente y ocupar los mismos mecanismos legales que la ley nos permite para tener respuestas sobre esta situación de que deben de pagar las alcaldías la deuda debería de ser dime a ti si vas a un banco te van a perdonar la deuda que te gastan jamás por Dios entonces no debería ser así con las alcaldías tampoco correcto no deben de haber excepciones se tiene que cumplir y que porque una persona que era el mayor responsable de esta situación muera no significa que vaya a existir impunidad y que por cierto licenciada usted creo que usted se enteró que uno de los diputados de la bancada hace un par de meses había mencionado o había propuesto la idea de que se terminara de disolver COSAVI a lo cual muchas personas reaccionaron con respecto pues sí pero que si usted lo disuelve entonces está queriendo decir que se quiere deshacer de múltiples pruebas que a lo mejor podrían vincular no y es que además no existe ni una orden de liquidación para la cooperativa ni tampoco la cooperativa está declarada en quiebra es que sus activos están ahí no tendrían por qué disolverse esa no sería la solución estamos hablando de que tienen miedo algunas personas bueno algunos funcionarios entonces correcto o sea están limpiando pruebas para proteger a alguien es una pregunta sí claro lo cuestionamos qué va a pasar precisamente con estas personas que también están dentro del proceso va a seguir obviamente esa situación o porque ya se falleció la persona que más responsabilidad tenía no se ha dicho nada el proceso penal como va en ese tiempo la investigación bueno independientemente hasta el mismo día que fallecieron las personas en el helicóptero había una conferencia de prensa si tú te recuerdas y se suspendió entonces no es que nosotros decíamos pensar mal sino que las acciones realmente dejan mucho que desear de la autoridad cuál es la frase que últimamente está de moda en El Salvador piensa mal y acertarás realmente sí está pasando y lo vemos en muchos casos consideramos que lo más responsable en el caso de COSAD es que ahorita la superintendencia responde el escrito en el plazo que la ley permite 30 a 60 días y que dé alternativas a la solución estamos dispuestos al diálogo los mejores acuerdos se llevan conciliando no en unos procesos donde hay un decaste para muchas personas para autoridades entonces creo que si existe la buena voluntad y no exista corrupción y no se quieran robar el dinero de las personas entonces podemos solucionarlo pero también nosotros podemos ver a ver cuando se habla de corrupción nosotros entendemos que hay modalidades de corrupción hay modalidades y una de ellas es la obstrucción de la justicia entonces bajo ese supuesto si en efecto se comprueba o como se dice por ahí mire pero es que ese es un un secreto una verdad media un secreto a voces como se dice por ahí si hay funcionarios implicados y bajo los niveles de transparencia que hay en este país no se va a investigar más si es que uno de los funcionarios de fuerza pues va a caer ahí si bueno eso sería en el proceso penal donde debería de haber más responsabilidades a otras personas como tú puedes manifestar pueden ser funcionarios y no los quieren tocar pero no significa que el dinero no esté resguardado para los afectados y lo digo de esta manera fíjate que en el tema de este quinquenio de este gobierno hasta en el tema patrimonial y económico se ha visto demasiado afectado yo lo veía en algunas entrevistas de economistas donde manifestaban que antes la reserva de los bancos era del 24% y ahora ha bajado a 11% y las cooperativas siempre andaban por medio de 10% y ha bajado a 6% entonces será y existe esa duda en algunos afectados que el dinero de ellos vaya a estar utilizado para una situación de política que el gobierno debería de suplir a la población y no precisamente que se vaya a agarrar adquisiciones de cooperativas que te diré que ese mensaje a nivel exterior no genera ninguna confianza que venga a invertir ningún empresario aquí ni tampoco genera ninguna confianza que el gobierno esté pidiendo préstamos internacionales si está pasando este tipo de situaciones o que los estén señalando de corrupción como nosotros unidad hemos tenido precisamente esa campaña del combate contra la corrupción hemos mencionado lo de la asamblea legislativa lo de algunos funcionarios en su actuar como proceden con las y los salvadoreños que obviamente entra hasta en situaciones de delito y que hemos presentado avisos penales por muchos funcionarios de este gobierno entonces si como tú dices si genera una gran preocupación si le van a dar solución a las personas cuando se ve inmersos funcionarios gobierno y corrupción ahora licenciada el caso Cosabi si nosotros lo ponemos en un símil con un juego de dominó Cosabi fue la primera pieza en caer ¿por qué lo menciono? porque no ha sido la única cooperativa que está siendo investigada o más bien que ha causado polémica incluso nosotros conocemos el caso de Acomatic que nos mencionan que está siendo incluso mucho peor que el de que el de Cosabi ahora ¿de cuántas personas estamos hablando en total? ¿o de cuántas cooperativas también que están implicadas en estos casos desde hace tiempo y que hasta ahora esto ha venido a explotar? sí y te comento hay muchas cooperativas que tienen digamos encima la superintendencia y que no se ha hecho público cooperativas de Oriente cooperativas que con el tema de Cosabi incluso había unas que estaban en funcionamiento y no de forma legal y se han ¿está feo eso? sí está feo es una una cadena de ilegalidades de arbitrariedades y esto genera una incertidumbre y se ha ido a costa de todo el tema de Cosabi pero también sabemos que existen cooperativas que encima está la superintendencia pero que no quieren hacer público para que no se genere un desorden un miedo una incertidumbre de más salvadoreños pero eso no puede ser contraproducente licenciada si de igual manera en el momento que se llegue a descubrir de igual manera la gente se va a panichear correcto y es que al final eso pasa precisamente por ocultar tantos datos a la población y hay personas que quieren retirar su dinero de otras cooperativas y ya les están diciendo que dentro de un año volvemos a lo mismo la situación de Cosabi ha sido la punta del iceberg y todo lo demás es una cadenita de situaciones entonces esperamos que la superintendencia las autoridades la fiscalía de verdad controlen este tema de Cosabi porque si no se va a salir de descontrol muchas más cooperativas que también están en la mira de la superintendencia y creo que ya para cerrar este bloque creo que mucha gente lo está visualizando de esa manera mucha gente ve hacia futuro y entiende que entre menos investigación haya entre más guarda silencio esto no es más que una bomba de tiempo que en su momento va a explotar vamos a la pausa regresamos en criterios gracias por continuar con nosotros y es que otro de los puntos aparte del caso de los comerciantes de la costa del sol aparte del caso Cosabi es también otros casos de corrupción si usted se fija tanto los primeros dos casos llevan a el mismo punto obsesión de justicia irregularidades carencia de transparencia y si hablamos del caso por ejemplo de la asamblea legislativa de lo que ha sucedido desde el que el presidente mencionó los denominados 14.500 dólares de presupuesto que tenía cada diputado y diputada ¿cómo se ha llevado este asunto? ¿se ha investigado? ¿hay denuncias interpuestas? bueno hay que averiguarlo sí bueno de forma irregular se dio a conocer una situación de documentos que deberían de estar dentro de la transparencia de cualquier órgano de estado y que por la reserva de siete años no significa que los salvadoreños nunca nos fuéramos a dar cuenta de esta corrupción que hay dentro de la asamblea que por cierto hablando de eso por ahí el presidente de la asamblea legislativa dijo que nunca había una reserva de siete años que no sabe quién lo inventó bueno la verdad es que memoria a corto plazo o respuestas a la conveniencia pero eso fue de las primeras sesiones de la asamblea legislativa en pleno donde aprobaron la reserva de muchas de las situaciones y parte de ello este gobierno se ha caracterizado y ese órgano también legislativo de la falta del acceso a la información pública ahora cuando se viene a reflejar toda esta situación y que un grupo de hackers lo haya hecho y guardó silencio la asamblea durante todos esos días confirmaba la situación de que era verdad personas que no tenían el perfil idóneo para una plaza salarios que no van acorde a la plaza etcétera etcétera vemos también como el presidente de la asamblea se obvió de rendir cuentas de las plazas institucionales si tú te fijas algunos diputados vinieron a hacerlo con una paginita con el sello de la bancada y eso no es nada oficial pero bueno otros por el tema de recursos humanos presentaron el tema de las constancias y decía una diputada bueno yo no tengo por qué revelar la situación personal de mis empleados ojo los empleados son funcionarios públicos también son empleados públicos tienen que porque obviamente están trabajando en un órgano legislativo donde tienen que rendir cuentas a la población claro porque a ver una cosa es la información privada de ellos hablando del DUI hablando del teléfono del domicilio esa es información privada pero el detalle está que le están pagando con dinero público exacto es un salario que obviamente viene de los impuestos de todos nosotros ahora el presidente obvió decir bueno yo no hago recurso del tema de la bancada no lo tomo y no voy a rendir cuenta pero entonces él es el responsable de todas las plazas institucionales donde salen personas no idóneas en esa situación y con salarios excesivos pero no quiso rendir cuentas sino que lo que hizo fue omitir ahora esta situación vino a desencadenar una indignación en la población se miraba en las redes sociales incluso se miraba en muchos grupos tanto de personas profesionales comerciantes un repudio ante la situación que se estaba dando pero pocos estaban realizando el tema de generar un mecanismo legal así es UNIDER lo hizo con el tribunal de ética y hasta la fecha estamos a la espera que nos den una respuesta un avance sobre qué va a pasar pero si nosotros lo activamos porque como el tribunal de ética incluso de oficio tenía que proceder si obviamente eran cosas notorias en medios periodísticos hasta portadas de medios fue esta situación y no hacer nada es decir ahorita estamos ante una situación de que de oficio no lo van a hacer pues nos toca activar esa denuncia pero es que tantas cosas de oficio que se dejaron de realizar por ejemplo muchos dicen que el instituto de acceso a la información pública ok está la oficina pero usted no tiene realmente idea de qué es lo que hacen ahora cuando mucha de la información por ejemplo parte de los viajes que tenían los gobiernos de arena parte de los viajes que tenían los diputados del gobierno del FMLN porque nosotros pudimos criticarlos porque nos cuestionamos porque nos dimos cuenta a través del portal de transparencia cosa que ahora pues no es posible así es a pesar que sea de oficio a pesar que sea de oficio y otra de las situaciones es que todo diputado tiene la obligación de declarar en probidad obviamente su patrimonio el de su grupo familiar ahora ya no lo hace y no precisamente por ese tema de probidad es que han creado muchos procesos civiles por enriquecimiento y no precisamente por ese tema es que han podido cuestionarles a legislaciones anteriores sobre esa situación pues será que algunos funcionarios no lo hacen porque no sé de repente pensarán es que el pueblo no es su tata para estarle pidiendo cuentas o para estarles explicando bueno es el pueblo que los llevó a esa posición y por lo tanto no solamente van a generar los gustos de esa posición y de ese cargo sino también tienen sus obligaciones y sus deberes y parte de ello claro que sí es cuestionable yo lo puedo hacer como ciudadana la puedo hacer como activista de cualquier organización de defensora de derechos humanos pero más allá de eso no se trata de mi persona se trata de todo un pueblo que le pagan a los empleados a los funcionarios públicos de nuestros impuestos y cómo nos vamos a exigir claro que sí debemos de exigir porque lo que ellos tanto criticaron están no solo haciéndolo de la misma manera sino peor en muchas de las situaciones claro a ver y esto entiendo que tal vez más adelante vamos a seguir descubriendo una gran cantidad de situaciones que son sumamente deplorables y que la población lo va a seguir lo va a seguir cuestionando pero también cuando mencionan mire pero es que en los gobiernos de ARENA y el FMLN ahí no cuestionaban la transparencia lo cual es una falacia y es una total mentira porque los gobiernos de ARENA decían es que todos los que nos están pidiendo cuentas son guerrilleros y el FMLN decía es que todos los que nos están pidiendo cuentas son financiados por ARENA que acaso no es el mismo argumento no es más de no es más de lo mismo o peor de lo mismo yo lo diría que hacen una clasificación y una división de grupos pero al final todos estamos bajo un mismo país todas somos ciudadanas y ciudadanos y que por lo tanto tenemos derecho cualquier persona de tener una ideología pero más de eso tenemos derechos y deberes como ciudadanos salvadoreños igual ellos como funcionarios es que lo tienen que rendir no solamente ah porque el grupo de oposición me lo está diciendo independientemente son salvadoreños y ellos están en esa posición no solamente por un grupo de su partido sino porque fueron elegidos para toda la población en general porque las decisiones que ellos hacen en la asamblea legislativa no benefician o afectan a un grupo nos arrastra a todos los salvadoreños por lo tanto esa calificación y ese grupo yo siento que a veces dan ese tipo de respuestas pero para no responder la verdad buscan justificaciones cambian de tema siempre los funcionarios y usted de que medio es si es del medio periodístico que me agrada le respondo y si no es del medio lo insulto y no lo respeto porque el presidente de la asamblea dijo que él no respetaba algunos medios pero es que no es una situación personal si le gusta o no le gusta es un deber y sobre todo por ser diputado y por ser presidente de la asamblea legislativa o sea que si la pregunta es válida pero me doy cuenta que viene del medio tal entonces ahí no respondo no lo descalifican sea cual sea el medio periodístico o sea el periodista que lo escribió sí pero no te responden lo que refleja una investigación periodística y será que la población estará de acuerdo con estas actitudes licenciada yo creo que no y ellos lo saben que ahora ya no están aplaudiendo ciegamente a todo lo que dicen hay mucha gente que está cuestionando hay grandes contentos en las redes sociales bueno en las redes sociales se puede ver el tema de la asamblea legislativa hasta su mismo youtuber obviamente hubo un descontrol una división interna porque hay mucha gente también de los hermanos en el exterior que comenzaron a cuestionarles bueno y ustedes están haciendo lo que tanto criticaban y aquí no vinieron a hacer campaña diferente entonces sí les ha restado y les ha restado de gran manera esta situación ahora último punto de este bloque se mencionó que se iban a bajar el presupuesto o lo que cada uno tenía asignado pero la gente también comenzó a preguntar a dónde ha ido el resto parte de ellos dicen no lo que sobra se va al partido mencionaron algunos diputados pero otros mencionaron no lo que pues ya no se ocupa regresa directamente a Hacienda acaso estas cosas no se tienen que investigar también porque la gente no entiende o no sabe a quién creerle es que realmente están acostumbrados que la gente le crea porque un twitter lo dice pero no hay pruebas ni fundamentos cuando lo dice y así hemos descubierto muchas mentiras que en una cadena nacional se dice que en un twitter se dijo pero a la hora de la documentación refleja completamente diferente a lo que se manifiesta en los medios es porque la falta de transparencia no hace que lo que se dice vaya acorde con lo que existe de documentos esa situación de alguna u otra manera siempre se les cae si no está respaldado y fundamentado como tú lo acabas de decir mis declaraciones deben de ir fundamentadas en algo verídico en algo que diga y sobre todo si son funcionarios tienen que respaldar desde luego para la población claro y es que así nos vamos a ir a la última pausa no nos cambia y que regresamos en breve con criterios el caso de la costa del sol es polémico el caso de COSABI lo es mucho más el caso del presupuesto de la asignación que tenían los diputados y diputadas de la asamblea legislativa todavía lo es a otro nivel pero investigarlo o hablar de ello no quiere decir que no despierte en personas sumamente negativas malas intenciones porque lo menciono porque hay que preguntar si nuestra invitada como tal y la institución no se han visto involucrados en una serie de amenazas que han llegado hasta ellos licenciada si yo creo que la labor de defensora de derechos humanos o de cualquier actividad que se genere en este país corre un riesgo ahora estar ante las cámaras ante los micrófonos antes para algunos era un privilegio ahora de alguna manera es un reto es un riesgo y es un riesgo y no solamente de forma profesional también de forma personal el tema de la persecución política no solamente va encaminada a personas que fueron de un partido político no puede ser un periodista puede ser un líder comunitario o pueden ser voceros de organizaciones como es el caso de nosotros y que esto traiga el tema de defender los derechos humanos de las personas trae como consecuencia poner en riesgo mucha situación sí en mi caso yo tengo documentado todos los riesgos que he tenido desde afuera de mi casa desde seguimiento de vehículos sin placa desde detectives en la jornada cotidiana que yo puedo hacer compras en un super selecto desde actividades que se han hecho como unidad como este movir en conjunto donde obviamente personas de la inteligencia las filtran en esas actividades nosotros observamos cómo están monitoreos toman fotografía etcétera todo eso documentado en el caso personal mío yo sí realicé una solicitud a la comisión interamericana por medidas de protección he tenido respuestas donde me han pedido pruebas las he presentado y en ese trámite estoy es un riesgo sí ¿por qué lo hace o por qué lo hacemos? bueno en primer momento te diré que las circunstancias porque tengo tres años de estar como defensora las circunstancias de la vida me puso en esa posición no fue algo que yo escogí es algo que se dio fui afectada directamente precisamente de una persecución desde el 2021 por eso ingresé como familiares del comité de presas y personas políticas y ahora yo me puse a pensar con mi profesión como abogada también ya casi graduada de la maestría de derechos humanos de niñez, familia y mujer es una labor de ética de valores de principios en la búsqueda de la justicia donde comenzás a vivir de forma cotidiana de personas que tanto le está afectando esta situación víctimas del régimen de sección víctimas de desalojo estás tan de cerca de estas personas que es imposible que no te sensibilices o te genere una empatía por esto y ahora sabiendo tú que profesionalmente puedes hacer algo por este país y ponerlo a disposición claro que con mucho gusto lo hacemos a pesar que existe riesgo miedo en un inicio si se sintió miedo dejaría de ser ser humano si no lo siento pero hoy en día si tú me preguntas tengo miedo ya no lo tengo son capas o etapas que uno va viviendo y que uno se tiene que enfrentar esta situación y que obviamente aquí está a disposición el régimen de sección captura cualquiera con una llamada anónima sabemos que todas las personas estamos en un riesgo desde que se mantiene un régimen de sección como también cualquier caso fabricado de los que estamos acostumbrados que han realizado sabemos que las disposiciones son mayores cuando se pone en una situación de esto que te digo mucha de mi familia emigrada no se encuentra en el país ha tocado enfrentar poco a poco esta situación pero no es fácil no lo es pero lo que nosotros tenemos de respaldo es la justicia y la verdad todos los documentos o las denuncias o los avisos que presentamos lo hacemos acompañada de la víctima o porque hay testigos o hay documentos no hacemos una situación que por generar un protagonismo o una denuncia así por así no nosotros no vamos a empapelar a la fiscalía por gusto sino que va respaldado con una base entonces la verdad está de nuestro lado y esa verdad y esa víctima que también nos acompaña es lo que nos permite hacer este tipo de denuncias de forma pública activando mecanismos legales llevando a instancias internacionales porque te cuento que Unidez ya se le está abriendo precisamente puertas en eso y esta servidora viaja a España incluso a parlamentos de juntas de derechos humanos y otra serie de giras que también estamos programados porque este tema ha venido precisamente a desencadenar el hecho de que la solución en algunos casos han sido la denuncia pública bajo presiones mediáticas o los mecanismos que se han activado la Comisión Interamericana le ha dado recomendaciones al gobierno de El Salvador el comité de la ONU también etcétera entonces hay que visibilizar toda esta situación que pasa en El Salvador para buscarle una solución a los problemas de las y los salvadores correcto totalmente licenciada este es un gran reto para usted es un gran reto para su equipo pero también sabemos que hay personas que han agradecido su labor hay personas que les brindan su apoyo para que ustedes continúen enfrentándose ante las diversas situaciones irregulares que han sucedido en los últimos meses o en los últimos años hemos llegado al final de criterios y como siempre no nos vamos sin agradecerle a nuestra invitada licenciada de verdad ha sido un verdadero placer tenerla por segunda vez en nuestro estudio y desde luego esperamos tenerla gracias a ustedes por darle seguimiento también a la lucha y el trabajo de unidad y claro que sí siempre que estemos invitados vamos a aprovechar estos espacios buenas noches a todos ha sido un verdadero placer amigos y amigas televidentes gracias por habernos sintonizado una vez más recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo tiene usted que descanse feliz noche y feliz inicio de semana criterio una entrevista de mix de medios que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones criterios criterios con los verdaderos con los verdaderos